Gracias Padre por la paciencia y la misericordia que tu manifiestas con tu pueblo, gracias por tu bondad tan infinita, que esa sangre poderosa nos limpie, oh Padre que el Espíritu Santo, aleluya, siga dirigiendo a tu pueblo, aleluya Señor, Padre permítenos reconocer nuestros errores, nuestras faltas, venir delante de tu trono en el nombre de Jesús, rogando esas fuerzas que vienen de lo alto, ese valor para continuar, pues tú dijiste Señor no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, ayúdanos a creer que tus misericordias han sido tan grandes, danos Señor la certeza, la seguridad en el nombre de Jesús, aleluya, que tú te has propuesto salvar un pueblo y es para el que quiere y es para el que cree, por tanto danos el valor para batallar, para Señor insistir en el nombre de Jesucristo, oh Señor de los ejércitos, cuán grandes son tus bondades y cuán grandes son tus misericordias, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el glorioso Espíritu Santo, abre tu palabra y háblanos, háblanos Señor, ministra todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo con tu palabra, ella es la medicina eficaz, la medicina eficaz para las naciones, la medicina eficaz para nuestras almas y nuestro hogar y nuestra familia, danos oídos para oír y corazón para entender, en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor, gracias Señor, levante sus manos al Señor, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, Señor gracias te damos, en estos momentos Señor donde viene juicio, donde viene Señor situaciones de apretura, oh Padre, danos oídos abiertos y corazón entendido, corazón dispuesto para obedecer, en el nombre de Jesús, amén y amén, Dios es bueno, dígale que está a su lado buenísimo, amén, aleluya, vamos a tomar nuestros asientos y abrir nuestras Biblias, aleluya, y vamos a hacerlo amados en Jeremías Jeremías capítulo 5, Jeremías capítulo 5, aleluya, Jeremías capítulo 5, de la Biblia a la palabra de Dios, amén, Jeremías capítulo 5, Jeremías capítulo 5, lo encontró, mira que está a su lado, que puede necesitar que le ayude, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, que bueno sería, ¿no?, que salgamos a caminar, a mirar y a ver, acá dice la palabra de Dios y miren lo que están haciendo, aquí dice la palabra de Dios y miren cómo se comportan, aquí dice la palabra de Dios y miren cómo se visten, aquí dice la palabra de Dios y miren las cosas que hacen, aquí dice la palabra de Dios y miren las cosas que adoran, es increíble, Y uno dice, salgan, miren Y luego lean en mi palabra A ver si mis juicios no serán Oportunamente buenos Para corregirlos Él dice, miren en mi palabra Y salgan y miren por las calles Por las ciudades A ver si lo que yo digo De cuánto se han corrompido Estaba orando allí en el puente Por la creciente Y una persona se para y me dice Qué cantidad de agua, ¿no? Yo le digo, sí, es juicio Juicio divino Porque no se quieren arrepentir La persona se quedó muda Yo le digo, ¿usted sabía que hay mucho pecado? Y que hemos lastimado el corazón de Dios Pero aunque Dios mismo aparezca a castigarlo ¿Sabe qué van a hacer? No le van a creer Y mientras yo le hablaba a esa persona Yo me daba cuenta de una cosa Que Es digno de tenerle temor a Dios Porque yo entendí Que cuando Dios Habló Y habló Y habló Y el pueblo no escuchó Como que Dios lo suelta Pero cuando suelta a la persona Quedan como Quedan como cegadas En su entendimiento Y siguen pecando Se encogen de hombro Y siguen Entonces la gente queda como adormecida Por el pecado Y no hay lugar para el entendimiento De la palabra de Dios Y que es lo que sucede Dios los entrega Y Dios dice Esta es la generación Que no escuchó La corrección de Dios Dios los corrigió Pero ellos no escucharon No es que no escucharon Porque nadie les predicó Sino que no creyeron Y como no creyeron No se abrió el espíritu De ellos Para el espíritu de Dios Y como no se abrió El espíritu de ellos Para el espíritu de Dios Ellos desecharon a Dios No es que no escucharon Escucharon Pero sus corazones Estaban en otra cosa Si le hablaran De las cosas En las que están Sus corazones Enseguida Entenderían la conversación Porque es como Que si se les hablara En otro lenguaje ¿De qué está hablando Este palabrero? ¿Qué querrá decir Este palabrero? Parece que es Predicador de nuevos dioses Pero Dios ha tenido misericordia A pesar De que tenían Muchos dioses Porque Pablo Les predicaba Sobre Jesucristo Y la resurrección De los muertos Pero tenían El oído Que ellos decían Ya te volveremos A ir otro día De eso Va a resucitar Los muertos ¿De dónde van a resucitar Los muertos? Recorred las calles De Jerusalén Y mirad ahora E informaos Buscad en sus En sus plazas A ver si halláis Hombre Si hay alguno Que haga justicia Y busque verdad Y yo la perdonaré Yo digo Gracias a Dios Que aquí Habemos un puñadito Que busca la verdad Y ama al Señor ¿No? Y que por causa De ellos El Señor No ha destruido Todavía Y que en cada ciudad Hay un puñado Que de todo corazón Quiere no ir Y quieren obedecer Aunque todavía Hay un área Dentro de mucho Pueblo cristiano Que se llama La madurez Pero la madurez Para Ser levantados Porque hay mucha gente Que es madura Para muchas cosas Para firmar documentos Para comprar Para vender Para hacer Para casarse Para aparearse Para parir un hijo Para criarlo Para divorciarse Para Hay gente Que se atreve A mucho ¿No? Pero eso No significa madurez Tengan cuidado Si hay alguno Que haga justicia Y busque verdad Yo la perdonaré Dios perdonaría La ciudad Y cada ciudad La ha soportado Por causa De ese puñado De hijos Por causa De ese puñadito De gente Que busca a Dios Ahora Ahora Dentro de los que buscan A Dios Todavía falta La etapa final El estar Completos Dios quiere Completar Porque de lo contrario Nada va incompleto Allá Somos completados Cuando la prueba Nos permite a nosotros Mirarnos a nosotros Las cosas que nos vienen Son conocidas En el cielo Porque desde que tú Te entregaste A Cristo Dios inmediatamente Tomó Una carpeta Sobre donde están Todas las cosas Que te van a pasar Dile que está a tu lado Si puede contar Tus cabellos Uno por uno No sabrá El Señor Las cosas Que te vienen Y aún Las que no te han venido ¿Acaso no sabe El Señor Las que te vendrán? Pero las cosas Que nos vienen Y nos sobrevienen A nosotros En nuestra vida Son para Perfeccionarnos Si permanece En nosotros El temor de Dios Si en nosotros No permanece El temor de Dios Decirá que te ha traído Se va a caer la hilacha Y se va a conocer O sea Imposible Que permanezca Escondido Va a salir a la luz Cosa chica O cosa grande Dios se ha propuesto Este tremendo Impresionante momento De la manifestación Ahí viene una manifestación Gigantesca al mundo Y ya está empezando O sea que ya comenzó A haber una manifestación De todo lo que hay Bajo el cielo Se va a manifestar Lo que es bueno Lo que es malo Lo que es mediocre Lo que es paja En hojarasca Lo que es plata Lo que es oro Lo que es diamante Lo que es piedra preciosa Se va a manifestar Lo que es amor Lo que es falso amor Lo que es amistad Lo que es falsa amistad Se va a manifestar Las intenciones Del corazón Del corazón De cada uno Por eso el dijo Me estaré quieto Y los miraré Desde mi morada Parecerá que Dios No está Yo digo Señor Que tiempo precioso Ha perdido El pueblo evangélico Que tiempo precioso Ha perdido El pueblo Como han invertido Su tiempo Y su dinero En lo que no aprovecha Para nada Para nada Y no han dado A la familia Al barrio A la ciudad A la nación La palabra de Dios Debidamente Porque si se hubiera hablado La palabra de Dios Consistente Precisa Como Dios quiere Mucho más gente Se hubiera convertido A Cristo Pero el pueblo De Dios Ha perdido el tiempo Porque no han sido Intruidos Y muchos Han sido intruidos Y no han querido Entonces Todo eso Se va a manifestar Se va a manifestar Cuando alguien dice Yo te amo Se va a manifestar Si es cierto Se va a manifestar La amistad Si es cierto Se va a manifestar El afecto Si es cierto Se va a manifestar Si es cierto Que somos hermanos Se va a manifestar La profundidad De nuestra sinceridad Se va a manifestar Cuanto valoramos Las cosas esas Que decimos Nosotros Decimos tanta cosa Y a veces Simplemente Por rellenar Una fórmula Decimos un montón De cosas Y va a llegar Un momento Que Dios va A decir Basta Dios va a decir Basta Y va a sacudir Y mire Va a ser como En el otoño Las hojas De los árboles Un sacudimiento Dile que está a tu lado Yo lo voy a esperar Porque lo que está Podrido en mí Que Dios lo saque Tiene que sacarlo O quiere quedarse Con lo podrido Una de las cosas Que el Señor Le va a reprochar A los seres humanos Es la soberbia ¿Por qué? Porque la soberbia No deja Que a usted Le digan Lo que usted Necesita Oír La soberbia No le permite Escuchar ¿Cuánta gente Hay Que anda Cambiando De iglesia Porque le dan Un evangelio Light Le valoran La ropa Con que vienen Vestidos Le valoran Si es Fulano De tal Y dicen No predique fuerte No predique Contra el diablo No predique Contra el pecado Porque está El doctor Fulano De tal O está La enfermera O la nerf Fulana De tal Y es justamente Lo que necesitan Que le prediquen Del diablo Que tienen Montado En sus hombros Que le prediquen Del adulterio Que tienen En sus pensamientos Justamente Necesitan Que les prediquen De la doble vida Que llevan Si en la iglesia Católica Donde van No escuchan Nada Absolutamente Nada Nada Si las iglesias Estas livianas Donde van No escuchan Nada Absolutamente Nada Que les salve Es una De palabrería Que mientras A veces Están en la iglesia Están medio Se duermen Y ni saben De lo que están Hablando Y el problema Está Que la soberbia Ya predispone A la persona Sobre algo Que le van A decir Entonces Escucha Pero no pone Atención Es el arquitectulado Así hará Dios contigo Cuando clames Si tú No prestas Atención Porque sabes Que te van A hablar De algo Que intrínsecamente O sea Interiormente Tú no quieres Escuchar Entonces Así hará Dios contigo Con la medida Que medís Serás medido Entonces No va a haber Cambio Y es muy Penoso Como dice La escritura Al fin De los días Lo comprenderéis Lo entenderéis Cumplidamente Y caeréis Como vaso Precioso Aunque digan Vive Jehová Juran Falsamente Oh Jehová No miran Tus ojos A la verdad Los azotaste Y no les Dolía Los consumiste Y no quisieron Recibir Corrección Endurecieron Sus rostros Más que la Piedra No Quisieron Convertirse ¿Se da cuenta? Ahora No nos toca A nosotros Ser jueces De nadie No podemos No podemos juzgar Tenga presente Esto Que la gracia De Dios Ha venido Para Sostenernos No solo Perdón Pero a salvar ¿A salvar a quién? ¿Y a salvarlos De qué? No nos vino A salvar solamente Del infierno Nos vino a salvar De nuestro pecado Con el cual Hemos aprendido A convivir Convivimos Con nuestro pecado Convivimos Con un montón De pequeñas zorras Que están adentro De nuestra carne Que son Las vanidades Y nuestras maldades Nuestros caprichos Nuestras mañas Las cosas Que nosotros No las queremos Soltar Las cosas Que nosotros No queremos Hacer Público En nuestra conciencia De que están mal Sentimos una vocecita Que nos dice Entendemos Que hay cosas Que no están bien Pero Nosotros Remetemos Para adelante Pero la sangre De Cristo Y la gracia De Dios La gracia Nos permite Que nosotros Nos disculpemos Con Dios Y le pidamos A Dios Perdón Y si Él nos dice A nosotros Si tu hermano Peca contra ti Siete veces Al día Y las siete veces Te dice Perdónale Perdónale Ahora Si Él dice Que nosotros Hagamos eso Cuanto más Está dispuesto Él a perdonarnos Siempre que Reconozcamos El error Dios no perdona Lo que no es Confesado Se los digo Otra vez Dios no perdona Lo que tú No confesaste Cuando tú Lo confiesas Lo entregas Y dice Me arrepiento No quiero esto Lo hice mal Y Dios Está dispuesto A escucharte ¿Qué es lo que Hiciste mal? Esto Señor Lo pensé mal Lo hice mal Fíjense que Hasta el enojo Debemos confesarlo A Dios Señor Tengo el corazón Enojado Perdóname Señor He ofendido Con mis pensamientos He dejado lugar A la ira Al odio A la rabia Perdóname Todo lo que nosotros Confesamos Él lo perdona Y si pasa el tiempo Pastor Y hay cosas Que nosotros No las confesamos Dios no No las perdona Se convierte Eso adentro nuestro Lo que no ha sido Sanado Se convierte En una herida Pero en una herida Que lastima No a nuestra mente Porque nuestra mente Aprende a convivir Con esas Hojas secas Lastima al Espíritu Santo Que está en nosotros Para ayudarnos Y cuando el Espíritu Santo Dios se lastima Él se empieza A sentir triste Y se va Contristando Y pasa el tiempo Y se va Contristando Y entonces Usted empieza A notar Que sus capacidades De comunión Con Dios Van decayendo Y usted se pregunta ¿Qué será? ¿Que yo estoy cansada? ¿Que estoy cansado? ¿Será que Será la iglesia Que tiene poca unción? ¿Que no hay fuego? ¿Cuánto usted Han hecho un fuego Alguna vez? ¿Han hecho algún fuego? ¿Si? Levánteme la mano Los que han hecho Un fuego Alguna vez Gracias ¿Usted puede poner troncos ¿Usted puede poner troncos gruesos Para hacer un fuego Y tocarle fuego Ponerle papel? La leña está bien seca Pero es grande Y gruesa Pone cinco o seis troncos juntos Le pone papel Y se quema el papel Y la leña queda calentita Pero no prende No prende No prende No prende Una vez que prende La leña grande La leña grande Es la que mantiene El fuego Porque está encendida La leña grande Pero ¿Quién enciende La leña grande? Dile al que está De tu lado La leña chiquitita ¿Si o no? La leña chiquitita Somos cada uno De nosotros Que pasamos a ser Ese tronco grande Cuando está encendido Váyale y estufa El pastor Y prenda el fuego Y le dice a uno De los nenes Tráeme Leña chiquitita Si no tiene Leña chiquitita Va a tener que Conseguir un hacha Para sacar astillas Porque después De que le saca Las astillitas Prende la leña chiquita Y luego prende La leña grande Si no te va a quemar Mire Toda la biblioteca De papeles Pero no va a prender fuego ¿Está escuchando? Pero para todo Hay maña ¿No? Agarra un poco De ceniza Mézclale con un poco De grasa Póngale una mecha Y préndala Y le deja un mechero Ahí adentro A la larga Va a prender Pero el fuego No se prende Con un mechero Ni con querosén Ni con grasa De la torta frita Que sobró Si no Usted tiene que tener En el invierno Cuanto de grasa Y cuanto de esto Y cuanto No, no, no Pero ¿Qué dice la escritura? Que el fuego Si no prende Oiga Hay que ver El fogonero ¿Qué pasa? Pues yo creo Que acá hay fuego Yo creo Que acá hay fuego Me diría que está A otro lado No lo dejes Apagar No dejes Apagar El fuego Dice el verso 3 Oh Jehová No miran tus ojos A la verdad Pasé por las plazas Y busqué Si había uno Y no lo hallé Y entonces Los azotaste No les dolió Los consumiste Y no quisieron Recibir corrección Endurecieron su rostro Más que la piedra No quisieron convertirse Porque yo dije Ciertamente Estos son pobres Han enloquecido Pues no conocen En el camino de Jehová El juicio de su Dios Iré a los grandes Y les hablaré Iré a los políticos A los médicos A los académicos A los doctores Les hablaré a ellos Porque ellos conocen El camino de Jehová El juicio de su Dios Pero ellos también Quebraron el yugo Rompieron las coyundas Por tanto El león de la selva Los matará Los destruirá El lobo del desierto El leopardo Acechará sus ciudades Cualquiera que de ellos saliere Será arrebatado Porque sus rebeliones Se han multiplicado Se han aumentado Sus deslealtades Yo recuerdo que A veces hablando con Con personas Recuerdo Que una vez me pasó Más de una vez me pasó Que me decía Estábamos hablando De un montón De cosas Del cuerpo de bomberos Y mezclando la medicina Y yo quería poner El servicio paramédico En el cuerpo de bomberos Cuando yo le decía La razón Por la cual Se enaltece Una ciudad Y hay luz En las mentes Y las cosas Se hacen bien Siempre pensando En el prójimo Es porque Es Dios Un pueblo Que ha buscado A Dios Yo le ponía Como ejemplo A Israel Le ponía como ejemplo A Estados Unidos Me dicen Allá está Espiritualizando Todo Lo que Muchas personas No entienden Es Toda Verdad Es Paralela Dígalo Dígalo Conmigo A ver Otra vez Toda Verdad Es Paralela ¿Qué significa? ¿Quién Estorba Las conductas Humanas?